Jesús, la fe es por el oír, ir por el oír, la palabra de Dios. Señor, te tengo un nuevo tema en este mensaje, de lo que escucha depende de tu fe, repita conmigo, de lo que escucha depende de mi fe, de lo que yo escucho depende de mi creencia, amén, gloria a Dios. Aquí la palabra oír o escuchar viene de la palabra hebrea Shema, que significa escuchar para realizar, escuchar para hacer una acción. Señor, hay muchos versículos en la Biblia que hablan del oír, Apocalipsis 7, dice el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu Santo estuvo hablando, está hablando en la Biblia. Dios, Apocalipsis 3 veces dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él. Dice el promedio 1.5, oirá el sabio y aumentará el sabio, amén. Es decir que, lo que nosotros escuchamos, esto va a ser una creación en nuestra vida espiritual, provoca que nosotros creamos, que nosotros actuemos. Por eso dice que la fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios. La fe, ¿qué es la fe? Tenemos un versículo bíblico que nos enseña qué es la fe. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra fe, es una traducción del griego de la palabra piscis, que quiere decir fe. Pero, la fe, traducida del hebreo, es la palabra emuna. Que quiere decir, creencia, confiar, obedecer y verdad. Es decir, que en el hebreo, la palabra fe, conlleva una profundidad más grande. A la fe, transcrita en griego, escrita en español, porque todos hemos creído, pero todos no hemos creído lo mismo. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando aquí la palabra nos enseña, que la fe es confianza, es creencia, es verdad. Es muy diferente a solamente creer. ¿Por qué es muy diferente a solamente creer? Porque cualquiera cree en cualquier cosa. A veces escuchamos esta palabra de Silvio, tú no tienes fe, tú debes aplicar tu fe, tú tienes que creer, pero ¿en qué? ¿En qué voy a creer? ¿En qué voy a confiar? Para que esto sea fe, tiene que ser una verdad. Cuando el Señor nos enseña lo que es la fe, nos está enseñando la única justificación que nosotros tenemos ante el Padre para el perdón de nuestros pecados, para una redención, para recibir la vida eterna, para recibir la salvación, a esta fe, a esta fe, a esta creencia, a esta confianza y a esta verdad, es que el Señor nos enseña en su palabra. Esta es la fe que agrada a Dios, esta es la fe que vence al mundo, esta es la fe de la cual se hablaba en la palabra o de la cual se habla en la palabra. No es de todo tipo de creencias, muchos mensajes de la fe, muchas ideologías, muchas interpretaciones, pero ¿a qué fe se refiere? ¿A qué confianza? ¿Qué tú estás escuchando? ¿En qué estás poniendo tú tu confianza? ¿En qué estás poniendo tu creencia? El mensaje de la fe nos justifica ante Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta fe es una de creencia, de confianza, de obedecer de verdad. Esta fe del Padre es la fe que nos salió. Amén. Pero han salido muchos tipos de creencias, han salido muchos tipos de fe. ¿Por qué? Porque alguien ha escuchado algo, alguien ha malinterpretado, alguien ha proclamado algo que no es, y alguien ha creído como no de él. Por eso hablaba del Espíritu Santo ahorita y corregía fuertemente, porque alguien se debió de la fe. Por eso soltaba, porque alguien escuchó algo que le inspiró confianza a no creer la verdad y a debiarse a lo mejor detrás de un pecado o de una situación errónea. Porque cuando tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida para desviarlo, tenemos que sentir confianza en alguien que no es Dios y sentirnos en nuestras almas para poder abandonar a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea, Dios. Los que escuchamos decir hoy en día los mensajes que se proclaman, las cosas que se dicen son las cosas que van a provocar que creamos. Han salido muchos mensajes malinterpretados, muchas fábulas, muchas creencias erróneas que más bien acercando a Dios no han apartado y no han hecho creer en nuestro deseo, no han llevado a creer en nosotros como superhombres. ¿Cuánta gente, cuántos creyentes no creen que todo lo pueden en sí mismos, no en Cristo? Porque alguien le ha hecho entender de que nuestra humanidad, de que nuestra mentalidad, de que el positivismo que llevamos en sí tiene poder para que no tantas cosas. Y esto no es fe, ni proviene de Dios. La palabra de Dios dice que el poder de la vida y la muerte está en nuestra boca. Pues si el poder de la vida y la muerte están en nuestra boca, pues yo prefiero proclamar lo que ya el Señor dijo. porque ¿de quién es el poder? El poder es de Dios. El poder no es mío. La Biblia dice que cada vez el pensamiento del hombre, así es él. Pues prefiero pensar en Dios porque de él es el poder. Pero hay un mensaje que proviene del humanismo y este mensaje se está infiltrando en la iglesia, se está infiltrando en los creyentes de una manera sutil. Ha infiltrado un sinnúmero de cuestiones, filosofía, ha infiltrado psicología, ideología y están haciendo que los creyentes aparten de los oídos de la verdad. ¿De cuál verdad? De la altura, de la fe que lo lleva el Señor. Y no han hecho meses dependientes de sí mismos. No han hecho creer que lo que nosotros decretemos, que lo que nosotros decretemos, eso se hará. Y esto no es así porque el poder es de Dios, la autoridad de Dios, nosotros solo somos instrumentos y cuando nosotros proclamamos, lo que proclamamos fue lo que fue clamado ya. Y lo que fue clamado fue lo que dijo el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Lo que escuchamos provoca situaciones en nuestro creyente. Alabado sea el nombre de Jesús. En la Biblia, en el libro de Gálatas, su capítulo 3, en el versículo 1, Pablo reprende a los Gálatas y le dice, oh Gálatas, insensato, ¿quién os fascinó a creer otra cosa de la que ya se os había dicho? Habiendo empezado por el Espíritu, ahora va a acabar por la carne. Esta iglesia de Gálatas, fundada en Nacional de Galacia, pago en los transportes de Jesucristo, fue allá como maestro, como pastor, como orientador, pero fue predicando y dijo, me he propuesto predicar a Cristo y a Él se crucificando. Es decir, que el mensaje de Pablo no salió de la cruz. que no se salió de la cruz, quiero decir. El mensaje de Pablo provido de la cruz, continuó la cruz y terminó la cruz. Pero de repente Pablo escucha y por eso creyó de que allí había entrado maestros incubientos, llevando otra doctrina diferente a la que ya se había establecido. Y estos van hasta empezaron a creer, empezaron a escuchar a estos maestros. Y estos maestros dicen la Biblia que eran judaizantes y los llevaron a creer situaciones y cosas en los cuales ellos no van a perder el tiempo porque no provenían de la fe. Los llevaron a obrar con su propio yo van a ser notificados por sus propias obras y Pablo lo reprende y le dice ¿Acaso haber recibido el Espíritu por las obras o por el oír con fe? El Espíritu que lo guía a nosotros se recibe por el oír con fe pero ¿cuál fe? Todo tipo de creencias no, una sola fe. Creer en Dios confiar en Dios fundamental en Dios hay creencia hay mensaje que nos nos llevan a creer cosas que lo que nos arrastran es a identificarnos como personas normales en este mundo nos llevan nuestra cabeza a lo que sea el nombre de Dios de materialismo de conformidad mundana y de situaciones en las cuales un creyente no debe estar gloria a Dios pero ¿por qué? porque nos predica un mensaje que no proviene de la fe de Dios de Dios te diga ¿por qué tú dices que hay una fe de Dios y una fe que no hay de Dios? yo lo voy a explicar la Biblia el mundo de las siete iglesias de Apocalipsis el mensaje dice el Señor que esta iglesia la iglesia de Perga moraba donde estaba el trono de Satanás pero pasaba algo esta iglesia había mantenido su nombre y no había negado dice el Señor mi fe no había negado mi fe no había negado la fe que salva la fe que te conlleva a Cristo la fe que te conlleva a la salvación la fe que te conlleva a vivir también del Espíritu no había negado en la fe porque había entrado otro tipo de fe porque dice la palabra de Dios porque aquí estaba lo que requería la doctrina de Malajá que podía a poner tropiezo a los hijos de Dios a comer cosas sacrificadas a los hijos había entrado otra creencia en la iglesia Satanás a esta iglesia la había atacado con persecución había un hombre llamado Antipa dice el Señor que lo mataron allí y que él fue un testigo fiel él mantuvo la verdad y lo mataron esto lo provocó que la iglesia se llenara del demonio y que se apartara de la verdad quiere decir que este plano le funcionó al diálogo y contra aquella iglesia pero que eso se acordó lo que hizo en el tiempo de Malajá cuando Malajá era el rey de Moab quería que se maldiga el pueblo y el Señor no permitió que se maldiga a este pueblo porque este era el pueblo bendito de Israel y Malajá insistió mucho en que se haga esto y Malajá el seducido trató varias veces de desobedecer la voz de Dios y Dios se nojó muy fuerte con él y Dios se nojó muy fuerte y aún así no pudo maldecir al pueblo pero pasó algo que después de este rey Malajá quiso que el pueblo de Israel acudiera a los lugares altos donde esta gente adoraba donde esta gente sacrificaba a los hijos y esto que el pueblo de Israel provocó otra creencia en el pueblo y se contaminaron y empezaron a fornicar y empezaron a claudicar contra Dios con su sello y esto provocó que dice la Biblia que Dios se ahiró fuertemente contra el pueblo de Israel y hasta que no apareció un hijo de Dios uno de los de los de los de los de los que llevaban el ancha con el nombre de Dios y cogió a uno se enojó también dice que lo vio con una de estas mujeres y cogió una lancha y lo atravesó a los dos y así la ego de Dios se aplastó contra el pueblo de Israel satanás satanás con un sinnúmero con un sinnúmero de cuestiones que nosotros identificamos que no provienen de la palabra esta gente mantuvieron su creencia nosotros somos la iglesia de Jesucristo nosotros somos el pueblo encogido por Dios yo tengo 14 años en el evangelio para la gloria de Dios y he visto un mal en la iglesia la doctrina que creímos hace un tiempo no es la misma que estamos creyendo hoy en día esto ha provocado un caos dentro de la congregación esto ha provocado un problema dentro de la congregación hemos creído a la verdad en un tiempo o estamos creyendo a la verdad ahora quienes se han mantenido fiel y firme en lo que han creído no estoy hablando de pantalones no estoy hablando de aritos no estoy hablando de modistas no estoy hablando de eso estoy hablando de la creencia en el Señor esa fe que nos inspiraba a nosotros a buscar a Dios día y noche esa fe que nos motivaba a amarnos en nombre de Dios a amar a Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra mente con toda nuestra alma esa fe que nos motivaba sobre todas las cosas sobre enfermedad sobre estimulación sobre angustia sobre persecución sobre arte sobre desnudez sobre espada sobre peligro y aún así nos manteníamos amando a Dios buscando el otro de Dios vigilando ayudando orando alabado sea en nombre de Dios a esto me refiero aleluya pero entramos en creencia como lo dice el apóstol Pablo y como lo dice el Espíritu Santo que en los postreros tiempos muchos apuntarán de la fe escuchando espíritus engañadores aleluya ha de entrar tenemos que tener cuidado hermano tenemos que tener mucho cuidado y por qué al viento por qué este mensaje es la pertencia por el detalle más grande que nosotros perseguimos la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca mi espíritu me confirma el diablo el diablo tengo ese sentir muy fuerte siento la presencia de Dios pero no esa presencia solamente desde el Señor en una de mi calle en una de mi calle y hablan de ellos no yo siento esa presencia muy fuerte que se acerca a la tierra lo siento en mi espíritu alabado sea el nombre de Dios por eso tenemos que recobrar nuestra confianza nuestra fe esa creencia que nos conlleva a Dios que nos unifica ante Dios esa fe que vence al mundo no esa fe que se venga con el mundo no todo esto es disparate que está saliendo hoy en día alabado sea el nombre de Dios no toda esta situación en la que se está andando para convencer a la gente de que crea en Dios quien convence del pecado es el Espíritu Santo y si no está veniendo del Espíritu Santo no puede haber convencimiento del pecado alabado sea el nombre de Dios tenemos que empezar a hacer cuestiones y teatro para atraer a la gente este no es el mensaje de Dios Jesús en ninguna ocasión ninguno de los apóstoles usar un espectáculo para atraer a la gente prefiriendo estar quedando del Espíritu Santo y proclamar la verdad porque la verdad cuando se ve la verdad y la verdad va a estar libre el Cristo es el nombre de Dios porque a Dios ahora muchas situaciones se están viendo hoy en día Jeremías 2.3 dice así dice Jehová porque me han dejado a mí fuente de agua viva y han cargado su interna porque han cambiado la palabra por la psicología porque han cambiado la palabra por la filosofía porque han cambiado la palabra por las creencias humanas y por eso vemos muchos creyentes infructuosos por eso vemos creyentes estéril por eso no vemos ese amigamiento ese nuevo amor al cierto creyente pero ¿por qué? porque que tú le dices el alimento que no tenía que darle a Dios el alimento solamente tiene una verdad Jesucristo es la verdad Jesucristo es quien salva Jesucristo es quien salva Jesucristo es quien prospera Jesucristo es quien prospera esta es nuestra fe esta es nuestra verdad si nos salimos de ahí hermano hemos fracasado no estamos volviendo a predicar la cruz Pablo lo dijo no hemos puesto predicar a Cristo y ha sido crucificado el evangelio de Dios no consiste en comida y en bebida en palabras y en filosofía humana el evangelio de Dios no consiste en poder el evangelio de Dios no consiste en poder en poder en poder aleluya Jesucristo en una ocasión estuvo predicando él quería apartarse Jesucristo quería apartarse a solas pero la multitud la seguía la multitud la seguía y Jesucristo tuvo que hacer lo que siempre hacía predicar la palabra el ejemplo contando el espectáculo cuando me iba en un teatro no sé una payasería no sé cualquier cosa pero prefirió predicar la palabra ante todo prefirió predicar la palabra de Dios porque dijo la palabra que yo predico no son mías sino del Padre y a esto me pidió el Padre a predicar su palabra y así lo hizo y dice que la multitud ya era un padre y estaba ahí y no tenía que comer y él le dijo déjame vosotros de comerla y Pedro le dijo no tenemos y se aparecían dos padres siete pecados de cinco formaron el número siete el número de la perfección no quiero entrar en esto en fin se hizo el milagro se pidió de comer a la multitud fue después de la multitud Jesucristo le dice a los apóstoles va a ningún evadero porque es lo que quería estar solo es lo que quería era tener comunión con Dios es el que se fue al monte a orar allí orando le dio la cuerda a mi hija yo tengo a las dos de la mañana y dice que los discípulos estaban ahí abogando para dentro pero él pues se le aparece allá caminando sobre las aguas empezó a caminar sobre las aguas y caminando sobre las aguas los discípulos habían escuchado mucho de fantasma por eso creían en fantasma porque lo habían escuchado ¿se acuerdan mi tema? y cuando lo vieron o sea un fantasma el señor le dice yo soy lo tengo ¿por qué el señor dice yo soy? el señor dice yo soy porque así de una otra manera se le presentó a Moisés en la salsa al diente Moisés le dijo ¿a quién dijo que me envió? y el dijo dile que yo soy que he enviado y por eso se le presentó a Moisés le dijo a Moisés le dijo